En el marco del Estado de Derecho es absolutamente imprescindible que no exista justicia por mano propia. Esto forma parte de la evolución de una sociedad democrática y civilizada. En ese contexto, obviamente, deben esgrimirse las objeciones, observaciones y autocríticas respectivas en cada uno de los poderes del Estado respecto a la contribución para generar las condiciones de seguridad pública. Nosotros entendemos que no se puede efectuar un sistema de juzgamiento de esta naturaleza sin juicio previo.